Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños André, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año civil, 10, 20, 30, 40, 50 y 5. Cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año 2000. Cien, quince, veinte, 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 ve ¡Gracias! 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 ¡Que lo cumpla feliz feliz! ¡Que lo vuelva a cumplir cumplir! ¡Que lo siga cumpliendo hasta el año 2000! ¡Gracias! 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 ¡Cumpleaños! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!